La Deidad o el Ser o el Gran Espíritu existe, tiene muchas manifestaciones, es la madre de los mil nombres, es la diosa de los mil nombres, y cada una de sus manifestaciones son aspectos simbólicos que nos permiten entender el arquetipo y por lo tanto algunas características que nos permiten conectarnos con la divinidad. Entonces aquí entender que, como dice la abuela Margarita, aquí no es importante el mono, es decir, el fetiche, el mono, la figurita, ¿sí? Aquí lo que es importante es la esencia del espíritu, y el mono pues a veces es el conductor, como también la magia, ¿sí? Es el conductor, el puente que permite que nuestra mente limitada entienda lo divino, ¿sí? Porque es como tratar de meter todo el mar en un vasito de agua, ¿sí? Tenemos una conciencia limitada, entonces por eso de ahí viene la construcción de las religiones, de hecho la primera religión, si nos vamos a nivel antropológico, pues es el chamanismo, ¿sí? Y nosotros como paganos tenemos una gran influencia, si no que la mayor influencia del paganismo indoeuropeo. Considero a nivel muy personal que si el cuerpo humano, tanto de hombre como de mujer, ¿sí? y todos los intersexos que hay y orientaciones sexuales, no vuelve a ser considerado sagrado, nada puede ser sagrado, ¿eh? y todos los intersexos que hay y orientaciones sexuales, no vuelve a ser considerado sagrado, Si nosotros no nos consideramos sagrados y sagradas, no podemos pretender conocer al gran espíritu o a la madre cósmica, ¿sí? Porque estamos en el estado de desmerecimiento y desde ese lugar nuestro espíritu no puede hacer el vuelo shamánico, ¿sí? Tenemos que volver a honrarnos a nosotras mismas y reconocernos como los templos de la gran madre. Tú eres el templo de la gran madre, tu cuerpo es el templo de la gran madre, tu canto es el canto de la vida, ¿sí? Tu corazón es el tambor que siempre está sonando gracias al ritmo que nos da el universo. Gracias por ver el video. Lo sagrado es cotidiano, lo sagrado está en tiempo presente. Por ejemplo, a mí se me hace algo muy burdo, si quieres, pero por ejemplo empezar a tocar tu cuerpo, ¿sí? A abrazarlo y a reconocerlo como el regalo que te ha dado la gran madre, pidiéndole perdón si lo has lastimado, si has dejado que otras personas lo lastimen, poner tus manos en el pecho, invocar la fuerza de la gran madre ahí, reconocerla dentro de tu ser. Esos pequeños actos cotidianos llenan tu vida de sacralidad. La sacralidad no es algo raro que es para unas cuantas personas, es natural. Lo que pasa es que nuestras culturas nos ha desconectado de esos estados del ser. Ella se crea y se recrea continuamente y nosotros se damos parte de esa creación y recreación. Y es algo hermoso porque ahí ya no tienes por qué sentirte solo, ya no tienes por qué sentir que te mereces, que te traten mal, ya no tienes por qué tolerar la violencia, ya no tienes por qué sentirte menos que nadie. Entonces cuando una mujer, ahorita voy a hablar de una de las mujeres, se empodera en su diosa interior, irremediablemente deja de tolerar el desprecio, la violencia y los malos tratos. Y cuando una mujer se sana, se sana una familia completa. Y cuando se sana una familia completa, se empieza a sanar la sociedad. Entonces nuestra tradición espiritual no nada más es un montón de rituales o de creencias. Es todo un paradigma, un cambio de paradigma de interrelación, es decir, intrarrelación, relación con nosotros mismos e interrelación con los otros y con la tierra toda. Y aquí hay algo muy bonito. Nadie te va a venir a enseñar el hilo negro. Aquí no hay ningún hilo negro. Es un despertar de tu espiritualidad. Pídele a la diosa y se te dará. La gran madre nunca deja con hambre a nadie. Pide y se te da. Y cuando estés preparado, vas a empezar a tener tu proceso de despertar espiritual. Ella siempre está ahí. Siempre, siempre está ahí. Lo que pasa es que nosotros nos confundimos. Y si no le quieres llamar ella y le quieres llamar él o el gran espíritu, esto es lo de menos. La morfología, simbología y arquetipia que utilices es lo de menos. Aquí lo importante es entender que la vida siempre se abre camino y siempre te va a llevar al lugar en donde necesitas estar. Muchas van a ser malas experiencias y al principio te vas a enfadar y vas a decir, esto no era lo que yo quería, esto era lo que yo no buscaba, me decepcionó mi maestro, mi maestra. Pero es natural porque todos somos humanos. Y algo bien importante, hazlo con conciencia amorosa y sin juzgar al otro. Aunque el otro sea diferente, no ataques otras religiones, no ataques otras tradiciones. Esto es algo muy triste, que me da mucha tristeza verlo en nuestras tradiciones, que de repente ataquen tanto a los católicos o a los cristianos o esto. No se transformen en el enemigo. Si hay gente de esas tradiciones que discriminan a otras religiones o tradiciones, déjenlos. Pero no se sumen a esta ola de violencia cruzada. Somos pacifistas, que no se les olvide. Somos paganos, somos hombres y mujeres de la tierra. Y en la tierra se necesita de todo. A veces hasta la mierda, disculpenme la palabra, sirve como abono. A veces las porquerías que te pasan en tu vida o que te topas en la senda, te van a servir como abono para que tu jardín florezca. Eso es lo que les podría decir. Gracias. 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 Gracias.